Elir en el pecado es común Cuando saben que hay un final táctico De estar atenta contra la salud Es un cáncer maligno que acome la vida Que el mundo ofrece falsa sanidad Busca tranquilizar a tu conciencia Más grave es aún tu enfermedad Que su alma herida O que tuve la agonía No crees que es más Y busca al doctor de los doctores Que descubran un concilio en aflicciones Entrégale tu alma a Jesucristo Acéltale y deja que tus carnes se aquí ensañen Te libre de las llamas eternales No crees que es más Es un cáncer maligno Indudablemente nadie podría curar mis heridas Y nadie podrá curar tu quebrante Solamente la preciosa y poderosa sangre de Cristo El doctor de los doctores El mundo ofrece falsa sanidad Busca tranquilizar a tu conciencia Más grave es aún tu enfermedad Es tu alma herida Porque tuve la agonía No crees que es más Y busca al doctor de los doctores Él es tu pronto auxilio en aflicciones Entrégale tu alma a Jesucristo Acéltale y deja que tu sangre se aquí sane Te libre de las llamas eternales No crees que es más Es un cáncer maligno No crees que es más Gracias.